Ya me canso de llorar y no me amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti regresar Tengo miedo de buscarte, de encontrarme Donde te aseguran mis amigos que te van Hay momentos en que quisiera mejor acarme Para encarme a los lados de mi penal Pero mis ojos se mueren sin mi corazón Y mi cariño con la aurora me vuelve a esperar Y un día de adelante por su cuenta las parrandas Para lo malena, para lo malena, para lo malena ¿Dónde andarás? Y un día no fue tu niña marrandera Si tus caricias me limpian de nadie Y un día no fue tu niña marrón Y un día no fue tu niña marrón Y un día no fue tu niña marrón Dios dame fuerza, yo me estoy muriendo por irme a buscar Y ya agarraste por tu cuenta las palabras